Hola mis amores, ¿cómo están? Deseo que todo vaya fluyendo de la mejor manera, con toda la luz, con todo el amor, con toda la claridad. Yo estoy acá desde Munay, queriendo compartirles una información supremamente hermosa y supremamente valiosa. Hoy meditando, los angelitos me decían y me explicaban la importancia que tienen los cristales en nuestra vida misma y para el proceso que estamos teniendo como humanidad en evolución. Al mismo tiempo hay muchos seres, muchas de ustedes que me están pidiendo información acerca de los cristales, entonces pues ha llegado el momento de que nos concentremos en ello. Vamos a empezar por algo clara, clave y contundente. ¿Qué son los cristales? Los cristales son formaciones rocosas que se han creado dentro de la Tierra y que también tienen un proceso de evolución. Cada cristal se ha ido perfeccionando y en la medida en que se va perfeccionando, pues va adquiriendo un nombre, ¿cierto? Una composición química, una composición física, una serie de cualidades que luego entonces le van a dar una característica específica. Por ejemplo, un cuarzo que tiene diferentes colores u otros cristales, ¿cierto? Vamos a hablar de ellos paso a paso. Hay diferentes jerarquías dentro de los cristales. Hay cristales que son cristales básicos, quiere decir que han hecho un proceso interno que dentro de su proceso y su desarrollo ellos aportan determinadas características al desarrollo del ser humano y al desarrollo pues también del planeta y de los seres pues que están en contacto con ese cristal. Hay otros cristales que son más ascendidos o que son más puros, por decirlo así, como por ejemplo el diamante a través del cual la luz pasa y refleja el arco iris, ¿cierto? También hay otros cristales que son los cristales que nosotros llamamos los cristales maestros que tienen un desarrollo, como su nombre lo dice maestro y nos ayudan en diferentes procesos, por ejemplo, caralización, ir a vidas pasadas, encontrar respuestas en este momento presente, portales que tienen portales hacia el futuro, que nos ayudan a sincronizar también diferentes frecuencias alineadas con el proceso que estamos viviendo. Bueno, y hay un sinnúmero de cristales maestros y también incluso hay cristales láser que sirven como si fueran rayos láser y que nos sirven también para hacer inclusive cirugías energéticas. Entonces hay un sinnúmero de estos seres maravillosos que nos apoyan. Son erras ciertas que nos ayudan en nuestro proceso de desarrollo personal como amplificadores de la energía. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un cristal, yo voy a coger este cristal para que lo vean, es un cuarzo rosa. Yo les voy a estar mostrando y compartiendo algunos de los cristales que son como más cercanos de mi corazón y que más me impulsan y me apoyan en el proceso porque son miles de cristales y no podríamos pues mencionarlos en un video. Entonces, por ejemplo, tenemos este cuarzo rosa, su función principal, ¿cuál es? Conectar el amor incondicional, el amor crístico, el amor verdadero, ayudarnos a conectar con el chakra corazón. Entonces, ¿qué hace el cristal? Es un amplificador. ¿Qué quiere decir que es un amplificador? Que cuando yo lo pongo en mi corazón, la parte de amor incondicional que hay en mí se conecta con la parte de amor incondicional que hay en el cristal. Hace resonancia y le pasa, le transfiere, le ayuda a integrar o a crecer esa energía de amor incondicional que hay en mí. Este cristal la comparte para que se expanda. Y eso que me ayuda a elevar mi frecuencia y a conectar niveles de amor incondicional mucho más profundos y poderosos. Así y de esa manera, entonces, cada cristal nos ayuda a ir amplificando toda esa frecuencia dentro de nosotros. Entonces, ¿qué hace? Nos ayuda a acelerar nuestro camino, a cortar nuestro camino. Sí, hay cristales que son supremamente específicos y que dentro de su especificidad nos impulsan y nos ayudan a encontrar como esas piezas del rompecabezas que son necesarias para que nosotros podamos integrarnos, conectarnos. Los cristales, por ejemplo, también son supremamente útiles en los procesos ritualísticos, para la protección. Hay un sinnúmero y un sinfín de usos que los cristales nos pueden dar. O sea, dependiendo de nuestra conexión y de lo que vamos sintiendo en el día a día, nosotros podemos elegir un cristal para utilizar en un día. Entonces, yo, por ejemplo, durante esta semana estoy trabajando el chakra garganta. Entonces, lo que estoy haciendo es que porto una selenita azul en mi corazón, ¿sí? Colgadita. De tal manera que me ayuda a amplificar toda esa parte maestra, toda esa parte de luz y elevar esa frecuencia a ese nivel. También, entonces, en este momento tengo una obsidiana verde. ¿La ven ahí? Es una obsidiana verde. Esta obsidiana nos ayuda a centrar mucho la energía desde el corazón, pero aterrizada a esa raíz, trayendo mucha información de sanación, de trascendencia, de transformación, incluso desde la memoria reptil, que es esa información que está ahí muy guardada y que ha sido vivencias que ocurren dentro de esos siete primeros años de vida. Entonces, yo estoy desarrollando todo ese proceso. En este momento elegí conectarme con esos dos cristales. ¿Cómo elegir los cristales con los que nosotros vamos a trabajar? Es muy sencillo. Cada cristal te llama. Cada cristal genera una resonancia, una bioresonancia magnética con tu cuerpo. Y cuando tú te conectas con esa resonancia en tu cuerpo, tu cuerpo mismo y tu ser, te vas a decir cuál es el cristal que vas a elegir. Entonces, es muy bonito porque en la medida en que vamos generando esa conexión con los cristales, pues entendemos que son seres sagrados, que son seres que vienen a darnos un mensaje, que son seres que vienen a acompañarnos y que dentro de su misión social, social, digámoslo de esa manera, está el servicio a los seres que la rodean. Entonces, ellos nos ayudan a impulsar y amplificar. Muchas veces ocurre que después de llevar utilizando un cristal durante algún tiempo, él se estalla. ¿Sí? Y muchas veces también me han preguntado, ¿y entonces eso qué es? ¿Que tengo muy mala energía o que tengo mala suerte? No, si es un cristal protector, quiere decir que ya amplificó la totalidad de su energía, ya se cargó lo suficiente y ya cumplió su misión. Entonces, cuando ocurre eso, ¿entonces qué hacemos? Le agradecemos a ese cristal, lo enterramos en la tierra y le damos las gracias por haber ofrendado su vida para nosotros. Cuando es un cristal transmutador, de la misma manera, absorbe y transmuta en ti todo lo que ese cristal, ese ser, está en capacidad de transmutar y cuando se termina de transmutar, o simplemente desaparece, ¿sí? O se quiebra. Entonces, cuando se desmaterializa, pues simplemente es darle las gracias porque ascendió, trascendió y transmutó, tanto en su ser como en nosotros, lo que estaba en capacidad. Y así sucesivamente. Entonces, hay diferentes cristales y podemos implementar cristales para cada chakra. Entonces, nosotros podemos tener un kitsito, por ejemplo, de autoterapia. ¿Cómo funciona un kitsito de autoterapia? Tener de a uno o dos cristalcitos por cada chakra, de tal manera que cuando vamos a meditar o cuando nos vamos a hacer, por ejemplo, una autosesión de reiki, un autorreiki, una autoimposición de manos, pues tengamos los cristalitos para ponernos o simplemente estar recostados con los cristales en cada chakra o centro energético. Entonces, ¿cuáles son los cristales más comunes que se utilizan para la autoterapia? Desde chakra raíz podemos utilizar, por ejemplo, el jaspe rojo. Desde chakra sexual, la cornalina o cuarzo naranja. Desde el plexo solar, la pirita, el ojo de tigre, son las más comunes. Desde chakra corazón podemos utilizar cuarzo verde y también cuarzo rosa. Desde... Recordemos que chakra corazón tiene doble polaridad. Tiene su porción sanadora, que es la porción verde, y la porción de amor incondicional, que es la porción rosa. Entonces, generalmente, uno recomienda que estas dos frecuencias se implementen y se integren en el chakra, ¿cierto? Para el chakra garganta, entonces, podemos utilizar, por ejemplo, el lápiz lazuli, que es muy común. Para chakra mental, el cristal por excelencia, que es la matista, y para el chakra corona, podemos utilizar el cuarzo cristal o el cuarzo blanco, ¿cierto? Esos son los cristales, la forma como podemos elegir un auto kit de autoterapia, valga la redundancia, de acuerdo a la frecuencia cromática, ¿cierto? Si analizamos y nos damos cuenta, los nombres de los cristales que les di corresponden, y tiene una frecuencia cromática correspondiente a la frecuencia del chakra. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta de esa manera. Sin embargo, no porque un chakra sea, un cristal sea de color rojo, tiene que ser única y exclusivamente para ese chakra. Entonces, ¿qué quiere decir? que el cuarzo, el jaspe rojo, no solamente tiene obligatoriamente que usarse en chakra raíz. Yo puedo utilizar el jaspe rojo en el centro corazón, si en algún momento mi ser en resonancia me lo dice. Que es muy importante que nosotros todo el tiempo estemos conectados con nuestro ser, y que le preguntemos a nuestro ser qué cristal debemos tener. Pero para iniciar, podemos utilizarlo por frecuencia cromática. ¿De qué otra manera podemos emplear y ayudarnos de la energía de los cristales? Pues muy sencillo, de acuerdo a lo que estemos trabajando internamente. Nosotros entonces, por ejemplo, volvamos con el cuarzo rosa para que sigamos una secuencia. Si nosotros estamos trabajando amor propio, autoestima, amor incondicional, amor crístico, entonces nosotros podemos decir, ok, mi cristal de elección va a ser el cuarzo rosa. ¿Sí? Y yo puedo elegir trabajar el amor propio, el amor incondicional, el amor crístico, la autoestima, todo eso la puedo elegir trabajar en cada uno de mis centros energéticos. ¿Por qué? Porque cada centro energético impulsa al otro a que esa frecuencia de amor se vaya estableciendo y se vaya integrando. Quiere decir que si yo voy a meditar y estoy trabajando, entonces ese tema en específico yo me puedo recostar en la camilla o en el sofá o en la cama o donde llevemos a cabo nuestras terapias y simplemente me recuesto y puedo poner entre uno y cinco minutos el cristal en cada centro energético con mucha reverencia pidiéndole al cristal que amplifique y que me comparta la información que tiene amorosa y apropiada para el proceso que estoy viviendo y en resonancia el cristal se va a conectar porque el cristal tiene vida, es un ser es un ser que igual que nosotros también tiene un proceso de crecimiento y de desarrollo personal. Por otro lado podemos elegir una serie de cristales alineados todos en la misma temática. Estamos trabajando entonces por ejemplo en este momento el amor propio, el amor incondicional, el amor crístico, entonces yo puedo elegir por ejemplo una secuencia de varios cristales que resuenen con la misma frecuencia entonces yo voy a ir escogiendo aquí algunos para luego darles el ejemplo. Entonces yo puedo por ejemplo ya se los voy a mostrar los estoy los estoy seleccionando aquí ustedes saben que como como todo es desde los lo que los angelitos me dicen yo no tengo nada nada absolutamente nada preparado ni ningún libreto sino que es lo que los angelitos nos van guiando para lo que necesitamos en este tiempo de vida. Entonces por ejemplo escogí aquí estos cristales el cuarzo rosa que ya lo teníamos la turmalina rosa específica por ejemplo para trabajar la protección del corazón la turmalina por excelencia es un cristal protector hay turmalina negra hay turmalina azul hay turmalina rosa hay turmalina verde hay turmalina arcoiris en este caso como estamos trabajando el tema del amor entonces podemos coger la turmalina rosa específicamente la turmalina rosa nos ayuda a generar esos estados de protección del corazón de aprender a autoprotegernos autocuidadanos generar mucha fidelidad en nosotros mismos y por ejemplo en los casos en los que un ser esté viviendo un proceso de duelo o un proceso donde esté trascendiendo situaciones por ejemplo de agresión y algo así entonces la turmalina rosa es supremamente apropiada ¿por qué? porque su energía es abrazadora cubre y nos ayuda a sanar y reparar grietas fragmentos reparar los fragmentos del corazón pero también como estamos trabajando el amor y estamos en resonancia con el corazón yo puedo elegir tomar una esmeralda una esmeralda colombiana una esmeralda tradicional y aprovechar para que dentro de esa esmeralda en su porción sanadora me ayude a reconocer el amor y la verdad en mí y que me ayude a reconocer la armonía me ayude a verme a auto reconocerme a auto recordarme y desde ahí ir sanando con bálsamo de la sanación pero también entonces yo puedo elegir tomar una esmeralda de la india y la esmeralda de la india dentro de sus características si ustedes ven tienen un beteadito ese beteadito nos muestra que en su configuración y en su proceso de sanación nos ayuda y nos impulsa a trascender muchos procesos alineados con el chakra raíz y con el chakra telúrico entonces yo puedo tener este cristal también en el corazón o en el chakra raíz y solicitar que me ayude a sanar desde el linaje todo aquello que esté en desconexión con el amor incondicional con la autoestima con el autorreconocimiento y todas esas cositas también entonces podemos emplear una rodocrocita la rodocrocita entonces es un cristal fundamental para todos los procesos de sanación desde el amor en concepción con la madre eso que quiere decir todos los seres que de pronto en algún momento no fueron bien recibidos los embarazos no deseados todo eso nos ayuda a sanar entonces nosotros de acuerdo a la historia podemos tomar esos cristales y empezarlos a poner en cada uno de nuestros centros energéticos de esa manera podemos por resonancia decir cristales por favor muéstrenme en qué lugar yo debo poner la rodocrocita entonces digamos que esta rodocrocita me dijo yo quiero estar en chakra mental ¿sí? eso lo podemos hacer cuando tenemos un nivel de conexión muy profundo con los cristales pero si estamos en nivel 1 básico ¿sí? lo que podemos decir es chakra por ejemplo chakra mental y con los oídos cerrados escogemos un cristal ese cristal que tu ser escogió y que lo escogió por intuición es el perfecto y el correcto entonces te lo pones luego sigues por ejemplo chakra garganta y coges otro cristal ese cristal que tu ser escogió es el que tu ser necesita en este momento y así sucesivamente los puedes ir ubicando en cada chakra también puedes ayudarte con el péndulo el péndulo también es un amplificador de la energía maravilloso de eso vamos a hacer un video más adelante les voy a enseñar como escoger el péndulo como entrenarlo como empezamos a conectar con él y de esa manera como ayudarnos también con los cristales los que ya saben manejar el péndulo también pueden hacerlo con el péndulo como lo van a hacer entonces por ejemplo le pueden dar un número a la piedra entonces cristal 1 cristal 2 cristal 3 cristal 4 cristal 5 y decir por favor muéstrame que cristal corresponde para mi chakra mental cristal 1 y si te dice sí listo entonces eso es cristal 1 no le sigues al 2 y así sucesivamente lo vamos trabajando de esa manera entonces tenemos un sinnúmero de posibilidades de conectarnos con los cristales no necesariamente tiene que ser que como estamos trabajando entonces el amor incondicional propio y crístico solamente podemos trabajar o conectar con esos cristales puede ser que tu ser te diga ay trabajemos entonces también por ejemplo con una obsidiana arcoiris sí les voy a mostrar esta belleza yo creo que alcanzan a ver los visitos sí los alcanzan a ver miren esta belleza es un cristal integrador que inclusive nos ayuda a traer información de vidas pasadas para ir recogiendo nuestra energía y que nos permita ir completando entonces resulta que estamos trabajando el amor incondicional pero entonces en el pool de cristales que tienes te salió la obsidiana arcoiris entonces tú dices ay no entonces mi ser está equivocado porque escogió un cristal que es negro y tiene visos de todos los colores no tu ser nos equivocó en realidad tu ser te está diciendo que todo ese proceso de integración de vidas de amor incondicional de amor crístico y propio te está mostrando que hay unos resultados o unos rezagos de vidas anteriores pendientes por solucionar entonces ¿qué hacemos? pues simple y sencillamente le preguntamos a nuestro ser donde ubicamos el cristal y lo podemos poner en nuestro corazón así podemos llevar a cabo procesos de autoterapia que de pronto entonces dices pero es que yo no estoy trabajando nada o yo no sé de pronto qué es lo que tengo que trabajar o yo no sé en qué me enfoco entonces ¿qué hago? yo tengo muchos temas que trabajar tranquilo déjale eso todo a tu ser pon el pool de cristales que tengas pones la manito izquierda en el corazón y le dices por favor ayúdame a encontrar los cristales correspondientes pum 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 y los vas poniendo y de esa manera le vas a pedir a tu ser interior y a tu ser multidimensional que se conecte con cada uno con todos y cada uno de los procesos que es necesario trabajar y trascender para avanzar en este propósito sagrado y plan de expansión cuando hacemos y llevamos a cabo el proceso de esa manera entonces tu ser sabe que está trabajando aspectos y que así en este momento los estés trabajando inconscientemente más adelante van a ser procesos que vas a traer a la conciencia y a este plano para impulsarlos y trascenderlos entonces los cristales son un mundo genial y maravilloso hay otro tema que es bonito y es como los aprovechamos en los rituales por ejemplo si nosotros lo que queremos es conectar solamente la energía sutil o una energía elevada porque estamos en un proceso de meditación y lo que deseamos es estar como en un estado de vacío podemos utilizar entonces la amatista o sus variaciones aquí tengo una mezcla por ejemplo de amatista esta es muy delicadita miren este nivel de delicadeza creo que ahí la alcanzamos a ver cierto esta amatista tiene cuarzo blanco entonces es muy rico porque sirve por ejemplo los procesos de meditación para conectar el chakra mental al corona y nos ayuda entonces a traer información a decantar información a liberar y a entrar a estados de vacío muy profundos que es eso que tratamos de lograr en la meditación para trascender y elevar la energía cierto pero por ejemplo estamos entonces deseando recibir mensajes del universo nos sentamos a meditar y podemos traer en nuestra meditación un cristal por ejemplo como la angelita entonces simplemente lo que hacemos es que este cristal lo ponemos en nuestras manos o lo ponemos en nuestras manos de esta manera o lo ponemos en nuestro corazón si vamos a meditar de esta manera o en nuestro plexo solar o donde sintamos que haya más movimiento o simplemente lo ponemos en nuestro centro mental o en nuestro centro corona ¿de qué depende eso? de lo que vamos sintiendo en ese momento aquí lo importante es tener una conexión muy profunda con nosotros y hacernos mucho caso en esa intuición cuando nosotros nos hacemos caso en la intuición y nos escuchamos no hay nada más poderoso que eso porque nuestro ser realmente nos habla y nos aclara lo que nosotros necesitamos en el momento perfecto y presente que simplemente nos ponemos a meditar y ponemos esa intención entonces por ejemplo podemos decir ay no es que yo lo que necesito se le va la frecuencia me siento denso me siento pesado no quiero hacer nada ah ok podemos utilizar cristales de alta vibración como cuáles por ejemplo el ópalo y alino la celestina la misma angelita la agua marina la piedra lunar por acá tengo otros cristales de alta vibración en realidad tengo muchos aquí tengo otra selenita azul acá hay una muy bonita que nos activa y nos agudiza la visión el jaspe piel de leopardo que otro cristal por ejemplo tenemos aquí muy chévere el citrino que si bien es un cristal limpiador también es un cristal que conecta con la abundancia y este es un cristal muy bello porque por ejemplo este cristal se limpia a sí mismo y al mismo tiempo este cristal limpia los cristales que tiene a su alrededor entonces es muy poderoso podemos también utilizar tengo por acá un mosquito que me está como queriendo saludar tenemos por acá otros cristales bien especiales que les quiero mostrar por ejemplo esta turmalina verde miren que belleza estos son cristales de elevadísima vibración también tengo aquí este cristal que es el lápiz lazuli que es muy 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 sanador entonces es muy bonito porque nosotros si decimos ay no necesito ayuda por favor necesito elevar la frecuencia me siento eso me siento pesado entonces cristales de elevada vibración generalmente los cristales que más vibración elevada tienen son los cristales que tienen colores claros ¿sí? sin embargo ya sabemos desde la intuición es perfecto aquí nosotros necesitamos canalizar una información conectarnos con nuestro ángel de la guardia con nuestro maestro lo podemos hacer de dos maneras a nivel cromático de acuerdo al color cada arcángel tiene un color cada chakra tiene un color entonces de acuerdo a eso también nos podemos conectar ¿cierto? o también nos podemos conectar a través de los cristales maestros les voy a presentar un cristal maestro por acá tengo yo los cristales que quiero que conozcan que conozcan y son este cristal maestro es un cristal canalizador generalmente los cristales maestros tienen esta disposición son en puntica ¿sí? este cristal por ejemplo yo lo utilizo cuando voy a canalizar cuando estoy en terapia virtual o en terapia presencial y necesito que los angelitos pues canalicen una información a través de mí para darle un mensaje e información acerca de claridades y ciertas que las personas puedan tener entonces yo me ayudo estabilizando mi energía con este cristal lo tengo en mis manos lo puedo poner en el corazón lo puedo poner en el chakra mental en el chakra corona o inclusive en el plexo solar que está ubicado aquí en la boca del estómago también hay otros cristales que son cristales láser este es un láser muy chiringuitico no sé si lo alcanzan a ver con este cristal yo hago correcciones y biodescodificaciones y procesos a nivel también del cuerpo físico entonces miren el gran universo que tenemos con los cristales ya entonces hablamos de cómo hacernos la autoterapia cómo trabajar los cristales si no sabemos cómo trabajar si no sabemos el tema que necesitamos trabajar cómo trabajarlos si tenemos la claridad en el tema en el que deseamos trabajar cómo trabajarlos si solamente requerimos elevar la energía para un proceso de meditación y cómo trabajarla si solamente deseamos elevar la energía porque nos sentimos de esos o pesados y nos queremos limpiar también hay otro tipo de rituales por ejemplo que son los rituales de luna llena en estos rituales vale la pena también utilizar cristales para limpiarlos incluso porque en la luna llena nosotros podemos cogernos nuestros cristales y hay varias formas de limpiarlos ¿cómo? entonces si tenemos un jardincito zen con cuarzo molido los ponemos ahí a la luz de la luna pidiéndole a esa energía de la luz de la luna que por favor limpie todos los cristales y que les permita a cada uno de ellos estar en armonía crecer y amplificar su poder para sanar no solamente nosotros mismos sino al cristal mismo en esencia y al entorno donde a él le corresponda otra manera como podemos limpiar los cristales a través de la luna llena por ejemplo es con sal de mar hay cristales que son muy porosos por ejemplo una selenita miren que es muy porosito no es aconsejable ponerlos en agüita con sal de mar porque se pueden debilitar se nos pueden dañar por ejemplo una turmalina miren son muy porosos se nos pueden dañar pero hay otros que tienen un nivel de dureza muy alto como los cuarzos entonces con esos no hay problema cuando los veamos así muy delicaditos mejor no de resto sí entonces lo ponemos cogemos por ejemplo tres cucharadas de sal de mar agüita disolvemos y que los cristalcitos queden completamente tapados le pedimos a la luz de la luna que nos permita limpiarlos para que se liberen y que toda esa energía pues esté en paz y se pueda amplificar para el bien del cristal para el bien de nosotros y para el bien mayor dentro de este proceso entonces de la luna llena en estos rituales también nosotros podemos hacer rituales de abundancia de prosperidad de amor de protección de limpieza ¿cierto? ¿qué cristales podemos utilizar entonces para los rituales de luna llena? para cuando vamos a hacer esos rituales de abundancia y prosperidad podemos utilizar cristales como el ámbar que es limpiador primero pero también del plexo solar que conecta la abundancia y la prosperidad no tengo un ámbar por aquí a la mano así lo tengo les presento el ámbar este es el ámbar es una resina también podemos utilizar la pirita es un cristal hermoso para conectar procesos de prosperidad y abundancia podemos utilizar el citrino esto es una drusa de citrino por ejemplo miren esta hermosura ¿si? o el citrino en cristal normal que ya se los había mostrado ¿si? y ¿cómo hacemos el ritual? simplemente ponemos los cristales escribimos nuestros deseos de abundancia y de prosperidad podemos poner encima de eso que escribimos esos cristalcitos y le pedimos a la luna que fortalezca toda esa energía para que se detone en nosotros todo aquello que sea necesario comprender y aprender de acuerdo a estos deseos que estamos pidiendo también nos podemos hacer agüitas por ejemplo para la abundancia y para fortalecer el ritual entonces cogemos esos cristalitos los metemos en una jarra de cristal o de vidrio con agua y le pedimos a la luz de la luna que magnetice esos cristales para que nosotros vayamos integrando la abundancia la prosperidad y la expansión o el magneto para atraer eso que deseamos de la mejor manera entonces al día siguiente ya esa agüita la guardamos y todos los días podemos tomar una copita de esa agüita para ir guardando esa resonancia energética también podemos hacer lo mismo con los rituales de amor cogiendo los cristales o adaptándonos a los cristales asociados con este cuarzo rosa rodocrosita turmalina rosa hay muchos cristales también asociados al amor cierto y también que podemos hacer rituales de protección donde podemos incluso magnetizar un agua de protección para luego emplear esa agua para bañarnos diferentes días del mes con esa agüita entonces por ejemplo el cristal pues como por excelencia de protección es la turmalina negra esa es una turmalina negra miren es la que yo utilizo acá en el consultorio para proteger la energía del espacio mientras estoy haciendo la terapia virtual y también en el consultorio cuando estoy haciendo la terapia presencial cierto entonces la turmalina negra nos ayuda a limpiar nos podemos coger una turmalina ponerla en agua y pedirle a la luna que transfiere esa energía al agua para que yo me pueda bañar con esa agüita y limpiarme y protegerme cojo luego entonces una copita o un vasito de esa agüita que está magnetizada la mezclo con agüita caliente o con agüita con sales y me la aplico entonces es otro ritual que podemos hacer en ayuda y en consonancia con nuestros cristales también podemos entonces hacernos procesos de acompañamiento o de resonancia energética de qué manera por ejemplo montando un anillito o una pulserita de los cristales o del cristal con el que nosotros más resonemos de esa manera estamos en permanente contacto con esa energía el cristal nos va como ofrendando bombacitos de energía hasta que nuestro campo áurico esté asociado conectado e integrado con esta energía entonces bueno mis amores creo que tenemos muchas opciones y muchas cosas lindas por hacer con estos bellos cristales podemos encontrar en las diferentes en los diferentes librerías esotéricas o también en internet podemos encontrar libros que nos hablan de las propiedades específicas de cada cristal y de esa manera que vayamos como aprendiendo de una manera racional estructurada el funcionamiento o las propiedades o lo que nos ofrenda cada cristal y de esa manera entonces de esa manera ir aprendiendo y luego ir conectando ese aprendizaje en resonancia con cada cristal se van a dar cuenta que siempre vamos a tener una serie de cristales con los que resonamos más que tenemos más cerquita y que igual de todas maneras los vamos necesitando y los vamos conectando en la medida en que vamos avanzando en nuestro proceso personal espero pues que haya sido de grandísima utilidad este video y que sirva para que tengamos unas nociones básicas claras y tranquilas acerca de cómo trabajar con ellos sin tener miedo y además que podamos aprovechar todas las regalos y todas las bendiciones que estos seres de amor tienen para nosotros un abrazo lleno de luces lleno de amor y saben que ahí también en mi página de youtube hay unos audiolibros que hablan sobre algunos cristales entonces también los pueden buscar para complementar este tutorial un abrazo lleno lleno de alas de colores lleno de cristales de todas las frecuencias nos amos profundamente chao lleno de cristales lleno de cristales lleno de cristales lleno de cristales lleno de cristales